¡Aplausos! Señora, sabemos que el dolor de muelas es realmente intolerable. No hay postura, no hay posición que nos alivie un dolor de muelas. Pero sabía que también nuestras encías pueden sufrir de las agresiones de algunos gérmenes que acompañan a las infecciones dentales. La verdad, señora, es que tenemos que conocer toda nuestra boca. Ahora, también aprovechando, conoceremos ciertas enfermedades que afectan las encías. ¿Qué le parece? ¡Vamos a verlo! Amigos, y para desarrollar este tema tan interesante nos acompañará el doctor Javier Román, odontólogo de la Clínica Romandés. ¡Bienvenido, maestro! ¿Cómo estás? ¡Muy bien, un gusto! Muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros. Siempre es un gusto, doctor. Las encías son las que recogen, asientan, acomodan, mantienen teóricamente en su posición, ¿no? O sea, a los dientes, pero además son un soporte que está en nuestra boca y que tenemos que cuidar. Vamos a empezar por algo bien simpático. Es de orden estético porque le da como que el marco a los dientes. Nosotros mostramos dientes. ¿Y quién es el marco? Tu encía. Esta encía finalmente tiene un efecto de protección que hay que empezar a cuidar. Pero para cuidar, como siempre decimos, hay que conocerlo. Entonces, ahora creo que la vamos a conocer. Me parece extraordinario. Vamos a ir buscando la primera enfermedad de las encías. La tenemos en pantalla. Adelante. Se conoce como gingiritis. Esta inflamación gingival, porque así se conoce, o inflamación a las encías, ocurre durante las primeras horas. Entonces, si ustedes en casa se hacen un autoexamen, se miran al espejo e identifican una zona enrojecida, clave de oro. Esta zona enrojecida tiene tres a siete días para desaparecer. Tres a siete días para desaparecer. Si no desaparece en siete días, ustedes necesitan asesoría dental. Adelante, señor director. Vamos a ver cómo se produce y qué tan rápido, como nos dice nuestro invitado. Claramente, doctor. Ahí está muy bien. Esto, placa bacteriana, hemos comido o no hemos comido, vamos a formar esta famosa placa bacteriana. Esta placa bacteriana automáticamente inflama la encía. Ajá. Y acá vemos que se ha hinchado, está rojo, probablemente duele y la boca queda como inflamada. Exactamente. Pero pasa, doctor Borda, que muchas veces a las personas no les llega a doler y eso es lo más curioso. Ajá. Entonces, dejan el cuadro inflamatorio, como lo vamos a ver ahora, lo supera. Y la vida íntegra del diente, que es nuestra mayor preocupación, porque la encía es generosa, mi querido doctor Borda. Sí, sí. La encía se repara. Si ustedes usan una buena técnica de cepillado, una buena crema dental, se acabó. Se acabó la gente. Esto lo pueden manejar y controlar en casa, es increíble. Por eso tenemos un tiempo para manejar este tipo de trabajo. Extraordinario. Vamos a ver el segundo problema que hay en las encías. Fabuloso. Y yo creo que ha quedado clarísimo, doctor. En cuanto uno descubre que nuestras encías están cambiando de color, hay que dedicarnos a ellas para que mejoren. Y siete días máximos. Siete días máximos. Exacto. La siguiente enfermedad se llama periodontitis. Ok. ¿Por qué periodontitis? ¿Por qué? Son los tejidos que están alrededor de la raíz del diente. Son los tejidos que están alrededor de la raíz del diente. O sea, alrededor de la raíz. Entonces, estos tejidos cuando se infectan, o sea, cuando ustedes no atendieron la gingivitis oportunamente, se va a trasladar o se va a convertir, perdónenme, en enfermedad periodontal. Doctor, esto no es para nada normal. No, no, es desagradable, es antiespético. Sí, además debe goler un poco. Pero acá hay síntomas importantes que hay que evaluarlos aquí en la maqueta. Lo vemos acá en la maqueta, doctor, para ver qué consecuencias puede traer esto. Ok. La encía se ha deformado, se ha alterado. Ya ustedes van a ver una deformación gingival, una zona enrojecida que no desaparece con facilidad y generalmente es localizado alrededor o en el borde del diente. Esto le dice el cuello, ¿no? En el cuello. En el cuello del diente. Entonces, esto ya es alterado, una encía alterada. ¿Qué hacen las personas en casa? Ya no quieren cepillarse. Dicen, no, me sangra y me duele. Es que duele, pues. Y duele, entonces ya no me voy a cepillar. Hacen mal, porque esto en realidad ya necesita una terapia de otro orden. Se llaman los famosos curetajes. ¿Qué es un curetaje? Por favor. Rápidamente, un raspador, un curetaje o hoy el láser. Introducimos este instrumento por debajo y empezamos a raspar, a drenar la encía, a eliminar el sarro que se ha formado en la parte interna. Y créanme que este curetaje, fino curetaje, nos va a ayudar a mejorar esta encía sangrante, esta encía que ha tomado otra forma. Esto es elemental que ustedes sepan que cuando esto ocurre, esto ya necesita ser manejado por un periodoncista o un odontólogo. Acá sí hay riesgo de perder la pieza. Aquí ya tenemos el primer síntoma. Ya empieza a moverse el diente. Moverse el diente. Acá empieza a moverse el diente y esto sí nos preocupa porque si esta enfermedad en la etapa inicial baja, desciende, valga la expresión, ustedes sí terminan perdiendo la pieza dentaria. Y dicen, bueno, un dientecito menos, pero el diente sale completo, que eso es algo que deberíamos evitar conociendo un poco más. Totalmente. De acuerdo, doctor. Acá tenemos algunos síntomas para darnos cuenta de cuándo hay, ya no solo gingivitis, sino enfermedad periodontal. Entonces, ¿cuáles son los síntomas o las consecuencias? Movimiento de los dientes, periodontal, mal aliento. Esta es una de las preguntas muy frecuentes, doctor, que nos pregunten por qué tengo mal aliento. Esta es una de las primeras causas. Una de las primeras causas que hay que considerar. Perfecto. Enrojecimiento. Muy común también desde el principio. Sensibilidad, lo que no era así en la gingivitis. La gingivitis, exactamente. De acuerdo. Entonces, más sensible, ya hay otra cosa. Y sangrado abundante. Sangrado espontáneo. Come una manzana, se cepilla ligeramente, ya sienten ese sabor desagradable. Y obviamente ya consideren la posibilidad de tener la enfermedad periodontal. Así es que eso en casa le va a servir muchísimo para visitar a su dentista, ¿no? Totalmente, doctor. Está clarísimo. Vamos a ver la tercera enfermedad de las encías. Y acá, esto puede llegar a ser muy delicado. Esto es un absceso dental, doc. Esto es polémico, doc, porque una carie puede generar un absceso dental. Una endodoncia mal hecha puede generar un absceso dental. ¿Pero qué es un absceso dental? Eso, por favor. Es pus o materia ya, pero que ya ha descendido hacia el ápice. ¿Ápice qué es? La punta de la raíz. Acá está esto amarillo que ustedes ven acá. Es el nervio del diente. Es la parte, entre comillas, más importante del diente. El nervio que hay que mantener vivo en todo caso. Pero un absceso dental se formó acá porque generalmente el nervio se alteró. Entonces, este absceso dental, ustedes muchas veces en casa, seguramente más de uno que nos está viendo diría, yo tengo eso. Es una bolita que se forma, lo reviento y se mejora y desmejora, mejora, desmejora. ¿Por qué? Porque hay un proceso de infección y de descongestión. Infección, descongestión. Entonces, eso posterga la visita al dentista hasta que de pronto se puede ver un absceso dental importante. Importante. Ahora, esto también da síntomas específicos. Exactamente. Mal aliento porque el pus ahí sí puede ser de origen de otro tipo que bacterias que generan mal olor, mal aliento. Cierto. Esto es una muy buena herramienta para descubrir que tú puedes tener o la enfermedad peruental o tienes un absceso importante en la cavidad bucal. Y recordemos que ese absceso, Bota, como tú lo has dicho, millones de bacterias que tú todo el tiempo te las estás llevando al estómago. Y eso es peligrosísimo y hay que entenderlo. Las endocarditis también son peligrosísimas. Aquí hay que considerar ese aspecto, ¿no? A sus amos sensibilidad, obviamente, aumentada. Ganglios infamados porque los ganglios de la zona, los ganglios regionales, submaxilares, atrás de la oreja, incluso que pueden llegar hasta el cuello porque ya hay una infección. Eso hay que considerar. Muchas veces nosotros visitamos al cirujano maxilofacial o vamos al otorrino y no consideramos nunca la posibilidad de que este problema es de orden dental. Esa posibilidad tienen que considerar porque la boca es un aparato muy, muy importante, tiene arterias, vasos y nervios y eso hay que considerar todo el tiempo, ¿no? De acuerdo. Y contacto con el exterior. Exacto. Esa es otra de las cosas. Encía hinchada y dolorosa, dolor intenso y fiebre. Fiebre, como lo has comentado tú, ¿no? Perfecto. Doctor, acá tenemos una demostración porque este tipo de abscesos puede producirse no solamente acá en esta zona más visible, sino también en una zona más oculta. Exactamente. Que está lejos del alcance incluso a veces. Nosotros podemos considerar que este absceso de pronto no es importante porque como les comentaba, este absceso mejora, desmejora, se llena de pus, llega a evacuarse la pus y finalmente el paciente no hay razón para que nos visite. Pero ¿cuándo nos visitan cuando duele? Pero cuando duele, doc, es porque ya hay una pérdida importante de hueso. De hueso. Ya la pieza dentaria empieza a moverse y esta movilidad dental generalmente lleva una pérdida completa de la raíz del diente y obviamente del diente. Entonces, este absceso no basta con que ustedes lo revienten en casa. Aquí hay algo importante. Una placa radiográfica nos va a ayudar a definir cuál es el problema en la parte interna, ¿no? Doctor, yo voy a hacer esta demostración. Puede no ser agradable, digamos, pero esto es lo que hace el odontólogo en realidad. Exactamente. Jurgando porque nosotros lo hacemos así. Tratamos de hacer un drenaje de la zona. Un drenaje de la zona. Termina drenando. Y empezamos a curetear la zona para evaluar y descongestionar porque los pacientes te visitan ya con un edema importante, con la carita hinchada, con un síndrome de dolorosa importante. Recordemos que por aquí cerca está el nervio dentario o si es en la parte alta hay otros nervios también importantísimos y esos obviamente son un problema y un riesgo para la salud general del paciente. Totalmente de acuerdo. Doctor, podríamos decir que primero viene la gingivitis. La gingivitis no tratada se convierte en periodontitis. La periodontitis no tratada podría convertirse en absceso. Por supuesto que sí. Todo esto ustedes tienen que conocer en casa para que en casa puedan orientar las visitas al dentista. Esto se puede descubrir oportunamente. La primera etapa de la gingivitis ustedes la pueden manejar en casa. Pero esto y esto ya no. Esto es porque ustedes descuidaron la primera etapa y esto es tan económico, doctor. Esto tan solo con una herramienta, con un cepillo en casa, pueden resolver este problema y con una buena técnica. Recordemos que siempre decía lo mismo. Nosotros no decidimos la compra de los cepillos. Las mamis deciden el cepillo. No permitamos que el farmacéutico nos diga el cepillo que tenemos que usar. Ustedes pidan un cepillo de cerdas duras y con eso van a tener salud local. Extraordinario, doctor. Estos problemas pueden enfrentarse a cualquier edad. Es verdad. Especialmente después de los 18 años. Amigos, todos hemos aprendido un poquito más acerca de cómo cuidarnos nuestros dientes, cómo cuidar nuestras encías. Así que nosotros, después de este mensaje, seguimos con más en Doctor TV. Muy bien, muy amables. Gracias. Gracias.